Para rescatar las finanzas públicas, Morena se prepara junto con el Partido Verde para pasar la planadora en la Cámara de Diputados y aprobar la devolución al Gobierno Federal del Impuesto por Tenencia Vehicular, decretado en 1961 y el cual no se aplica ya en varios estados como Quintana Roo. El argumento es el registro de vehículos en entidades que no cobran la tenencia, pero sí transitan por entidades en las que sí lo hacen, lo que trae consigo repercusiones negativas como lo es ante la escasa recaudación de este recurso se imposibilite el mantenimiento constante de la infraestructura carretera, además del deterioro ambiental que genera, porque está comprobado que el cobro de esta gravamen es un desincentivo para reducir el uso del automóvil. Por séptimo año consecutivo, en este 2019 no se cobrará tenencia vehicular en Quintana Roo. Desde hace dos años en esta entidad únicamente se debe pagar el refrendo del derecho vehicular que además cuenta con subsidios.